Buenos días mi soledad, buenos días mis bebidas, buenos días compañeros. Hoy quiero presentarles mi exposición. La energía es una fuerza capaz de generar una acción o trabajo. La energía puede provenir de diferentes fuentes y presentarse de diversas formas. La energía renovable proviene de una fuente ilimitada por lo que son fuentes inagotables. Tenemos tres, energía solar, energía eólica, energía hidráulica. La energía no renovable proviene de una fuente limitada, es decir, que en algún momento se podría acabar. Tenemos tres, gas natural, petróleo, carbón, tipos de energía, energía sonora, energía química, energía lumínica, energía magnética, energía eléctrica, energía térmica. Gracias.